El gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado al buque Open ARMS a desembarcar en el puerto de Algeciras, Cádiz, a los 87 inmigrantes y refugiados que rescató el pasado jueves en aguas del Mediterráneo Central, según fuentes gubernamentales. Estas mismas fuentes han precisado que el barco de la ONG Proactiva Open ARMS llegará previsiblemente este jueves 9 de agosto al puerto Andaluz, donde el dispositivo de recepción está preparado. En estos casos, lo primero que se ofrece a los inmigrantes es atención médica y sanitaria. El buque contactó recientemente con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo Español, que es el que estaba gestionando el desembarque en Puerto Seguro. Tras unas horas, la Marina Mercante Española ha contactado con el barco para comunicarle la autorización a acceder al de Algeciras y coordinar la llegada, han agregado fuentes del gobierno consultadas por Europa Press. A menos de 24 h de llegar a costas españolas, seguimos sin puerto donde desembarcar. Después de huir de países de infierno, jugarse la vida y cuatro días de travesía a bordo, ahora que, ¿qué les decimos?, solo somos socorristas en un barco de salvamento que les salvamos la vida. Había publicado Proactiva OpenARMS en su cuenta oficial de Twitter antes de conocer la decisión de España. A menos de 24 h de llegar a costas españolas, seguimos sin puerto donde desembarcar. Después de huir de países de infierno, jugarse la vida. Que no se preocupen las personas que van en el buque que tendrán puerto de acogida en este país, anticipó en una rueda de prensa tras la conferencia sectorial de inmigración.